En el dos corremos, uno, dos. Aún no has terminado de comer ese huevo. Este es el segundo. Ella me pidió que le hiciera dos huevos. Chica, ¿cuánto comes? Para que tengas una idea, después de comer esto voy a abrir la nevera. Beberé tu sangre con brigadeiro. ¿Deberíamos hacer algo? Es mejor dejar que las tres se maten entre ellas, porque si nos metemos en la pelea, seremos nosotras los que asumiremos la culpa. Con ey, qué bueno estar sola en el ático con este silencio y la brisa que entra por esta ventana. Hola chicas, vinimos en paz, solo buscamos un lugar donde escondernos de alguien. ¿Acaso esta persona tiene trenzas, una guitarra y le gusta a un chico llamado Narvie? Exactamente. Jenny, ¿estás bien? Por supuesto. ¿Estás segura? Es posible que te hayas resfriado al caer a la piscina anteayer. ¿Tú crees? Puede ser esto. Será mejor que descanses, pero no te preocupes, puedo prepararte un té y todas te cuidaremos. Siento que me estoy olvidando de algo. Chicas, sé que están ahí en el ático, bajen, solo quiero hablar con ustedes. Oh Dios mío, vamos a morir. Escóndete aquí rápido. Hola chicas, ¿por casualidad habéis visto a Sannon y Yena por aquí? Simplemente saltaron por la ventana y bajaron por una escalera, dijeron que iban a dar un paseo por la calle. ¿Esto por qué no miras en la calle? Ok, muchas gracias por avisarme. Chicas, ya podéis salir de allí. Gracias a Dios, estamos bien. Ven, Yene, te haré un poco de té. Espero que se mejore pronto. Yo también. ¿Quieres hacer algo? Bien, podemos recoger la compra de Dreamy y comer las cosas que le pedimos que compre. No te preocupes, te prepararé el té y ya vuelvo. ¿Vale? Pero ya he buscado por toda la calle y no los encuentro por ningún lado. ¿Me engañó con Ey? Por fin me voy a comer mi pie de limón. Solo comerás después del almuerzo. Dreamy, ¿qué me compraste? Bueno, como no estabas en casa y no sabía que querrías compré chocolate, pero es solo después del almuerzo. Hola, Kone. ¿Qué estás haciendo? Le estoy preparándote a Yene porque está resfriada. Espera, puede que fui yo quien se lo dio. Bueno, pero sí es gripe. ¿Tienes gripe? ¿Quieres llevarte a Yene conmigo? Por supuesto. Hola, Yene. He vuelto. Aquí tienes tu té. Pronto te mejore. Pero Kone, si Yena necesita quedarse en la cama, eso significa que no podrá esconderse de Estella. No te preocupes. Le dije a Estella que Yene y Sanon estaban en la calle. Tardará un poco en venir. Ahora tomo esas dos. Estella, ¿qué haces con esa espada? Hola, Narvito hermoso de mi vida. Esta espada es solo un juguetito que encontré en la habitación de Y. Pero hoy no tiene espadas de juguete. Estella, ¿quieres matar a Yene y Sanon con esa espada? ¿Qué está pasando aquí? Solo vine a quedarme aquí en la habitación por un tiempo y me encontré con esta escena. Muchachos, voy a tener que ir tras dos personas y volveré en un rato. Creo que será mejor que vayamos juntos porque no quiero ver gente muerta. Ahora que el almuerzo está listo, puedo desatarlas a las dos. En primer lugar, no deberías habernos atado. Ahora ve al comedor después de almorzar. Pueden comer lo que compré. Ya terminé. Finalmente podré comer mi tarta de limón. Sanon serás la primera en morir. Sanon corre mientras la sostengo. Narvie me quita la mano de encima. Dios mío, ¿qué tipo de pelea tienen los adolescentes de nuestra edad con una persona que quiere matar a otras? Realmente deberías pelear con argumentos, con malas palabras. No con malas palabras, porque a la gente no le gusta y solo tenemos 14-15 años. Tienes razón. Olvidemos todo lo que pasó. Es mejor tirar esa espada. Estela, ¿qué hiciste?